Con la bendición de Dios y de nuestros padres, Jorge Benito Feriri, Simona Huamán Álvaro, Francisco Sánchez Villalba, Hermelinda Cárdenas Flores, deseamos compartir nuestra felicidad invitándoles a nuestro matrimonio este 5 de octubre en la Iglesia Matriz del Distrito de Mariscal Cáceres. Con la confianza y la bendición de nuestros padrinos, Leoncio García Yauri, Eugenia Huamaní Huamán, después de la ceremonia, sírvase a acompañarnos a la Loza Deportiva del Centro Poblado Tayacaja. Desde ya, los novios y familiares agradecen a usted por su gentil asistencia. Este evento estará amenizado por los artistas de renombre nacional e internacional. La que canta bonito, Gina Benito. Dulidita de Tayacaja Efraín Peralta Bélgica Huamán Eloy Gutiérrez Orquesta Internacional Armonía Perú y Orquesta Conquistadores de América La animación del Internacional Fabuloso Récord A los amigos y familiares que no pudimos hacerle llegar nuestra invitación física, lo hacemos a través de este medio virtual, esperando su comprensión. No falten filmación y transmisión TST Perú Fiesta Perú y Maros Producciones Fiesta Perú y Maros Producciones Fiesta Perú y Maros Producciones